Decidiendo el futuro, todo está tan oscuro, ¿dónde está aquella fuerza que voluntariamente te lleva? Escogiendo entre las palabras, unas marchan, otras estanque, ¿dónde está aquella fuerza que voluntariamente te lleva? No es nada de un acabado. Aunque haya un destino, todo está por hacer, es la paradoja que yo he enfrentado a lo que no supo ver. No eres nada por acabado. Aunque haya un destino, todo está por hacer, es la paradoja que yo he enfrentado a lo que no supo ver. No es nada por eso, todo está por hacer, es la paradoja que yo he enfrentado a lo que no supo ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!